¿Qué es la distribución de poderes? ¿Qué pasa si esos poderes se desbordan y el legislador decide hacer leyes para darles derechos especiales a sus familiares? ¿O los policías deciden arrestar a los que se vistan con colores demasiado vivos? Para que eso no suceda, nuestra Constitución se preocupa mucho por limitar el poder de los gobernantes. Y la forma como lo hace consiste en entregarnos a los ciudadanos un poder mayor que todos los anteriores. El poder de elegir, revocar y controlar a los que nos gobiernan. Muy bien, así como las tecnologías de la información sirven para muchas cosas en tu vida privada, asimismo son una herramienta muy efectiva para ejercer tu poder de gobernar. La historia de Cándido ilustra muy bien el alcance que puede tener tu voz. Aquí te la contamos para que sigas sus pasos. Una mañana tras un sueño intranquilo, Cándido encontró que en su casa no había agua. Tras hacer las debidas averiguaciones, supo que la habían cortado por error. Pasaron los meses y nadie le daba noticias. Cada vez que llamaba a la empresa de agua, le daban una excusa diferente. Entonces se armó de valor. Y a pesar de su olor un poco pestilente, se fue para la biblioteca sediento de justicia. Lo primero que hizo fue preguntarle a Belisario, el bibliotecario, cuáles eran las mejores páginas para saber sobre los servicios públicos y denunciar sobre sus problemas. Entró al portal de la Alcaldía para buscar las normas existentes y después se pasó a un sitio con más información, gobiernoenlinea.gov.co, tomando nota de lo que fue encontrando. Así supo que el servicio de agua era un derecho fundamental y que podía ser protegido mediante una tutela. Entonces entró a la página de la Corte Constitucional y en la sección de Relatoría buscó sentencias que tuvieran el término agua. Efectivamente, supo que podría poner una tutela para que le protegieran su derecho. Pero él no podía esperar ni un día más y necesitaba una solución inmediata. Entonces se iluminó. Entró al sitio de la empresa departamental de agua y en la sección de peticiones, quejas y reclamos descargó su ira, haciendo uso de los argumentos legales que había aprendido. Ya cansado, se fue a su casa a dormir, esperando darse un baño bien largo al otro día. Pero el agua no llegó. Cándido montó en cólera, sacó su cámara y se fue por todo el pueblo tomándole fotos al despilfarro de agua y al color desagradable con que el agua salía de algunos grifos. Estas fotos las descargó en el computador y las colgó en Facebook, con un texto que decía, La empresa pública de aguas ha inundado mi paciencia. Luego escribió en Twitter denunciando el estado de las aguas y el abuso de poder de la empresa. Algunos amigos suyos se solidarizaron con la causa y se encargaron de difundir esos mensajes. Media hora después, todo el pueblo hablaba del tema y de Radio Seca no solo llamaron a Cándido para entrevistarlo, sino que se contactaron con el alcalde para pedirle explicaciones. El alcalde avergonzado dijo que ese mismo día le reactivarían el agua a Cándido, que investigaría a los funcionarios que no habían cumplido con sus deberes y que crearía una línea de atención telefónica para que esa situación no se volviera a presentar. Luego, al borde de las lágrimas, le pidió disculpas públicamente. Cuando Cándido volvió a su casa, la encontró totalmente inundada. Sin caer en cuenta, había dejado abiertas todas las llaves de agua. A los vecinos no se sabía qué les causaba más sorpresa. Si ver a los bomberos que llegaban a controlar la inundación de la casa de Cándido o el hecho de que, indiferente a la inundación y ajeno a su propia pestilencia, Cándido mantuviera en su rostro la sonrisa más prolongada que jamás le hubiesen visto. ¡Gracias!